Bienvenidos a todos esta tarde. Esta es la décimo cuarta edición del Congreso de Enseñanza del Diseño y su gestión. Se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas. Formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño. Actividades de investigación son las que se llevan adelante en programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño. Actividades de difusión y proyección como este congreso. La red de investigadores en diseño a la que invitamos a que se sumen entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado. Publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, damos inicio a la comisión A-17, Nuevas Carreras y Campos Profesionales. Mi nombre es Andrés Laguna, voy a ser el coordinador de esta comisión. Les recuerdo a nuestros expositores que tenemos 10 minutos para la exposición y después vamos a tener una ronda de preguntas. Les voy a pedir que primero hagamos las exposiciones y después pasamos a las preguntas. Y bueno, todo durará hasta las doce y media hora argentina. Por tanto, me gustaría invitar a que tome la palabra Ailton Santos Silva, que expondrá una ponencia que titula Desmitificando o un ex-design, a importancia de la metodología aplicada al proyecto de design. Hola, boa tarde. Hola. Buenas tardes. Yo voy a compartir aquí mi telas. Bien, yo soy docente de la Universidad 9 de julio, Uni9, en São Paulo-Brasil, y trouxe para este congreso un tema bastante actual, que es el X-Design, y la idea es hablar, hablar un poco más sobre esta disciplina y la importancia de ella. Desmistificando el X-Design y la importancia de la metodología aplicada al proyecto de design. Mucho se fala nos últimos 10 años de X-Design aplicado como metodología projetual. Este termo fue concebido por Don Norman en la década de 90 y viene ganando diversas denominações y segmentaciones tanto en el campo de design como en otras áreas. Esto debido a un método de pesquisa empática que permite comprender al usuario final, a sus necesidades y pain points. Ao incorporar o X-Design em un proyecto, los designers pueden garantir que el producto final atenda a los requisitos del usuario, generando una experiencia positiva y al mismo tiempo duradoura. Esto no apenas fortalece la relación entre la empresa y sus clientes, pero también aumenta la eficacia y el suceso del producto, tornando más competitivo en el mercado. Además, el X-Design también desempeña un papel crucial en la diferenciación de un producto o servicio en medio a concorrencia. En un mercado saturado, donde muchas empresas ofrecen soluciones similares, el design de experiencia del usuario se torna una ventaja competitiva y significativa. Además, el X-Design desempeña el papel crucial de la diferenciación de un producto y servicio en medio a concorrencia. Independiente del tamaño de la empresa, el X-Design puede traer beneficios constantes. Desde startups hasta empresas protegidas, todas pueden mejorar la experiencia del usuario y se destacar en el mercado por medio de una abordaje centrada en el usuario. El X-Design es un proceso iterativo y continuo. Envolve pesquisa y prototipaje, testes, feedback de usuarios y iteraciones para aprimorar constantemente a experiencia. Es un ciclo que repete a lo largo del tiempo para acompañar las necesidades en evolución del usuario. Ahora, hablando un poco sobre la relación entre Design Thinking y UX-Design. Definimos la cuestión del Design Thinking como una metodología que se concentra en la resolución de problemas y en la generación de soluciones innovadoras. El envuelve empatía, colaboração, prototipaje y iteración. El Design Thinking busca entender profundamente las necesidades de usuarios y envolver diferentes perspectivas para generar insights e ideas. Esta abordagem é frequentemente aplicada nas fases iniciais do proceso de criação de um produto, onde a énfase está na compreensão do problema, na identificação das oportunidades e na geração de conceitos. Por outro lado, o UX-Design, o User Experience Design, concentra-se na criação de experiências, sejam elas significativas e satisfatórias, para os usuarios de um produto. Ele envolve a aplicação de princípios de usabilidade, design de interação e pesquisa do usuario para garantir que o produto atenda as necessidades e expectativas dos usuarios finais. O UX-Design está mais focado nas etapas de pesquisa, design e avaliação de interfaces, fluxos de trabalhos e interações do usuario. Ele se preocupa em criar uma experiência intuitiva, eficiente e agradável a todos os usuarios. No processo de criação de um produto, o design thinking e o UX-Design podem se sobrepor e se complementar. Um acaba complementando o outro. O processo de design thinking ajuda a definir os problemas e oportunidades, a gerar ideias, a explorar diferentes soluções conceituais. Ele fornece um quadro de referências para a equipe entender as necessidades dos usuários e desenvolver empatia com eles. Por sua vez, o UX-Design utiliza as informações e insights obtidos pelo design thinking para projetar a experiência do usuário, a interface e a interação do produto. Ambas as abordagens valorizam a colaboração multidisciplinar. Esse, certamente, é o carro-chefe. O envolvimento dos usuários e a interação constante ao longo do processo de criação de produto. Ao combinar design thinking e UX-Design, os profissionais de design têm uma abordagem abrangente para a criação de produtos centrados no usuário, desde a compreensão das necessidades, até a entrega de uma experiência atraente e funcional. Dentro do mundo do UX, houve outras segmentações profissionais que despontaram e que têm uma relação extremamente direta com o desenvolvimento de produtos e, em especial, com o ramo digital, que são eles, o arquiteto de informação, que são responsáveis por organizar a estrutura de informação dentro de um produto ou sistema. Eles lidam com uma organização dos elementos de navegação, de taxonomia, fluxo de informação e hierarquia de conteúdos. O designer de interação concentra-se na criação de interações e fluxo de trabalho eficazes aos usuários. Eles projetam a forma como os usuários interagem com o produto, determinando a disposição dos elementos na interface, os comportamentos dos elementos interativos e as transições de telas. O iDesign tem a preocupação com o visual, o aspecto visual da tela, seja ela de um notebook, seja ela de um aplicativo. Eles criam uma identidade visual, selecionam as cores, a tipografia, a questão de iconografia, dos elementos gráficos, garantindo que o produto seja visualmente atraente e transmitida a mensagem desejada. Outro elemento é o UX Research, que são os pesquisadores de usuários, realizam estudos e pesquisas para compreender as necessidades, comportamentos e preferências dos usuários. Eles conduzem entrevistas, observam o uso de produtos, coletam feedbacks e geram insights valiosos que orientam o processo de design. Testadores de usabilidade realizam testes de usabilidade em produtos para identificar problemas de interação e usabilidade. Eles conduzem testes com usuários reais, observam suas interações e coletam feedbacks para identificar pontos de melhoria dentro do design de produto. E, por último, não menos importante, o UX Writer, que são responsáveis por criar conteúdo textual do produto, com textos de interface, mensagens de erro e documentação, por meio de informações claras e concisos. Essas segmentações profissionais, entre outras, surgiram no contexto de UX Design para abordar aspectos específicos da experiência do usuário. Cada uma delas desempenha um papel importante no desenvolvimento de produtos centrado no usuário, trabalhando em conjunto para criar uma experiência coesa, intuitiva, agradável para os usuários minhas considerações finais. Minhas considerações finais, com base nesta investigação sobre o UX Design e suas vertentes, é possível identificar o impacto significativo na satisfação do usuário em relação aos produtos e serviços digitais. O UX Design exige uma abordagem colaborativa entre diferentes especialistas, como designers, desenvolvedores, pesquisadores e também profissionais de marketing. A colaboração interdisciplinar é fundamental para garantir que a experiência do usuário seja levada em consideração em todas as etapas do processo de design. Muito obrigado. Muito obrigado, Alton, por esta clara e iluminadora ponência. Pasamos a las perguntas depois de terminar as exposiciones. Te agradeço muitíssimo. Agora quero invitar, por favor, a Gabriel Bergman Borges Vieira, que vai exponer uma ponência que se chama Ética Profissional, Diretrizes da Conduta para Fortalecimento do Design. Gabriel, te damos a palavra, tens 10 minutos, e depois passamos, como eu disse antes, a a ronda de perguntas. Muito obrigado, Gabriel, bem-vindo. Gabriel, não se te escuta. Não se te escuta ainda. Não se te escuta ainda. E você está com o seu microfone apagado, não? Gracias. Andrés, Gabriel va a volver a tratar de ingresar nuevamente. Podemos pasar al siguiente expositor y luego volvemos con Gabriel. Perfecto. Entonces, bien, quiero invitar, por favor, a que tomen la palabra Karen Jimena Forero Beltrán y Luis Alberto Lesmes Sáenz, que van a exponer una disertación que titula Prácticas Profesionales Curriculares de los Diseñadores Digitales en Colombia, Problemáticas y Deficiencias del Modelo. Karen y Luis Alberto, les dejo la palabra. Muchas gracias. Buenos días para todos. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Listo. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por este espacio, principalmente. Pues es un honor poder participar de este evento. Digamos que la ponencia que tenemos el día de hoy es acerca de las prácticas profesionales curriculares de los diseñadores digitales en Colombia, sus problemáticas y deficiencias del modelo. Es presentado por Karen Jimena Forero Beltrán y Luis Alberto Lesmes Sáenz. Somos investigadores de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bueno, principalmente el diseño digital en la actualidad se proyecta como una gran oportunidad laboral y profesional significativa para muchos jóvenes, ya que abarca una amplia variedad de sectores en donde es posible insertarse para el ejercicio de la profesión. Esto la convierte en una disciplina estratégica para diversas industrias como publicidad, tecnología, videojuegos, e-commerce, medios digitales e incluso sectores más tradicionales. Esta demanda creciente ha llevado a un aumento significativo en la oferta de programas de formación en diseño digital en instituciones de todo el país. Digamos que partiendo de esto, esta ponencia parte de la investigación, la regulación y reglamentación en el proceso de profesionalización del diseño digital en Colombia, la cual estamos llevando a cabo actualmente en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Esta investigación busca principalmente fortalecer el ejercicio de la profesión y la carrera del diseño digital desde distintas instituciones del país que la ofertan. Se realiza en interacción con cinco instituciones de educación superior de Bogotá con carreras relacionadas al diseño digital y en las cuales se puede identificar las oportunidades de mejora que trae la profesionalización, apuntando siempre a la calidad educativa y la experiencia de los futuros profesionales. Bueno, ya continuando como dentro de lo que corresponde al proceso formativo, pues se encuentran las prácticas profesionales curriculares, las cuales representan pues un pilar esencial en la formación de los diseñadores digitales. Estas experiencias prácticas brindan a los estudiantes como la oportunidad de aplicar a sus conocimientos teóricos en contextos reales y asimismo pues adquirir habilidades profesionales, establecer contactos en la industria, desarrollar compresión más profunda de la dinámica del mercado laboral, entre muchos otros beneficios. El modelo actualmente que se basa en Colombia tiene como estas cinco características que presentamos, donde se destaca la obligatoriedad, los convenios entre instituciones y empresas, la supervisión académica y empresarial realizada por los mismos, la evaluación y calificación de estas prácticas y su duración y cargo horario. Con base en este modelo, con estas características, las leyes reconocidas en Colombia para su regulación actualmente son la 2043 de 2020, por medio de la cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional y la ley 789 de 2002, que es respecto a los subsidios o beneficios económicos de estas. Sin embargo, estas leyes contemplan algunos vacíos en referencias a las universidades, ya que contemplan específicamente las condiciones para el Servicio Nacional de Aprendizaje, el cual se orienta únicamente para formaciones de carácter técnico y tecnológico en el país, no profesional. Como consecuencias, pues digamos que a pesar de la importancia de las prácticas profesionales curriculares, el modelo actual presenta diversas problemáticas y deficiencias. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, sobrecarga de trabajo, acoso sexual, pues la asignación de funciones, el no pago de un salario, algo que pues realmente afecta muchísimo el ejercicio profesional, que es la reducción de plazas de trabajo, pues digamos que los profesionales. En Miras, pues digamos que todo esto, pues también se identifica una ausencia en la regulación clara y estándares profesionales en las prácticas laborales. La desigualdad de oportunidades, también dado que estudiantes pueden encontrar dificultades para acceder a oportunidades de prácticas debido a la falta de coordinación que hay entre las instituciones y las empresas, una falta de seguimiento y una evaluación rigurosa del ejercicio, que pueden pues también limitar su retroalimentación constructiva para estudiantes y la comodidad en su ejecución. Igualmente, pues debido al vacío legal que se encuentra y la libertad de ciertas instituciones educativas para coordinar la ejecución de las prácticas, pocas se pueden aplicar en condiciones favorables para el estudiante, ya que al no estar de acuerdo con otras similares, las empresas prefieren las que mayor ahorro les permita y mayor disponibilidad de tiempo de trabajo por parte de los estudiantes. Siempre pues en favor de la empresa y detrimento de las condiciones de los profesionales y el ejercicio de su práctica. Con el panorama que anteriormente se describe, se busca aportar a que los estudiantes tengan una experiencia positiva y enriquecedora durante sus prácticas por medio de la implementación de garantías que protejan sus derechos y su bienestar. Con el establecimiento de convenios claros y regulados entre instituciones educativas y empresas, donde se definan los términos para el ejercicio de dichas prácticas, también incluyendo aspectos como duración, tareas a realizar, condiciones laborales y la remuneración, donde los estudiantes puedan recibir una compensación justa por su trabajo durante las prácticas. De esta manera que se pueda reconocer el valor de su aporte en el desarrollo de proyectos y al mismo tiempo consolidan su proceso formativo. Igualmente, el acompañamiento y supervisión, donde las instituciones educativas brinden un seguimiento constante y una supervisión adecuada durante las prácticas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Todo esto con una propuesta que busca fomentar la creación de regulaciones políticas gubernamentales que protejan los derechos de los estudiantes durante sus prácticas y se promueva la profesionalización del diseño digital en Colombia, el cual es el objetivo de la investigación general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karim Jiménez. Como les decía antes, vamos a hacer la ronda de preguntas al finalizar las exposiciones. Y ahora quiero dar paso entonces a la siguiente exposición, que son Cristina María López, Paolo Bergomi, María Alejandra Oribio, que titula el diseño aplicado al buen trato de los adultos mayores. Muy bien, muchas gracias Andrés. Estamos tratando de que se vea en presentación. Vamos a ver si es posible, creo que sí. Se ve perfectamente. Muchísimas gracias Andrés. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que estemos en este congreso intercambiando, que es lo más importante, y hablando sobre diseño inclusivo. Quiero comentarles que este trabajo lo estamos haciendo de manera tripartita y también se nos suman las colaboraciones de varios de los miembros de las organizaciones que ustedes acaban de ver en el flyer de presentación, la Asociación Latinoamericana de Diseño, la PONPANAD, CAITA, Latin American Quality, las cámaras que tienen que ver con los adultos mayores también. Así que, digamos, nosotros nos enfocamos en el trabajo de los adultos mayores de allá hace unos cuantos años, y fundamentalmente nuestro trabajo derivó en la participación en el primer congreso internacional de personas mayores institucionalizadas, con el profesor Paolo Bergomi, hicimos una presentación sobre las restricciones de las relaciones humanas en el ambiente de salud, y enfocamos el tema de la concientización del buen trato a los adultos mayores, que se celebra todos los 15 de junio. El objetivo es poner en valor la importancia del adulto mayor en la economía, en la economía de la longevidad, que también es productiva. Así las cosas, nos unimos con María Alejandra Uribe ya hace unos años para conformar la Cátedra de Diseño Inclusivo, ella está a cargo de esta cátedra, me convidó a ser parte, con lo cual estoy muy orgullosa, y empezamos a trabajar juntas sobre esta mirada inclusiva aplicada a los adultos mayores. Hicimos un trabajo muy bonito desde la cátedra con el Centro de Atención Integral de Personas Mayores, un proyecto de Vértices Salud, por la vinculación de Alejandra con la Fundación Juan Cruzado, a quien agradecemos la generosidad por permitirnos también acceder a todas estas informaciones que tienen que ver con el fomento del envejecimiento saludable y la prevención para tener una buena salud. Y ahí en ese sentido pensamos en el bienestar, por eso en la importancia de que el adulto mayor sea bien atendido en todos los conceptos. Para eso nos enfocamos también nuestra investigación en los adultos mayores y en el diseño inclusivo. ¿Por qué? Porque analizamos la nueva longevidad desde una evolución dinámica y de un nuevo paradigma del adulto mayor que socialmente está activo. Y aquí tenemos ejemplos tanto nacionales como internacionales, con figuras reconocidas seguramente por todos ustedes, donde vemos que mantienen a través del tiempo su capacidad creativa y su oportunidad de estar en el mercado laboral y de seguir aportando a la sociedad. Por esa razón nos parece interesante enfocar esta investigación en la capacitación de los cuidadores. ¿Por qué hablamos de capacitación profesional? Porque nos damos cuenta dos identificaciones importantes. El familiar cuidador se encuentra de pronto por efectos societatis en la obligación de seguir el proceso de su adulto mayor, ya sea papá, mamá, abuelos. Entonces no estamos a veces capacitados para esa situación. Con lo cual es importante acercarse a los ámbitos de salud y tener una respuesta. Y es necesario que para esa persona mayor dependiente que requiere una preparación especial para afrontar ese deterioro progresivo que va quitándole autonomía, también permite que nosotros tengamos una mayor preparación para dedicarnos ese tiempo con amor y con cariño. Pero también exigir desde el lugar del adulto mayor una buena atención por parte de los institutos en los cuales lamentablemente muchas veces se recomienda que el adulto mayor que no tiene autonomía en las actividades de la vida diaria en el 90% de los casos es institucionalizado. Entonces ahí es donde la persona empieza a sentir el desarraigo de su hogar. Por eso lo que intentamos en nuestro trabajo es que la persona mayor esté todo el mayor tiempo posible en su hogar. Y entonces que el rol del cuidador se facilite para poder generar también el cuidado de sí mismo para poder cuidar al otro. Esto es importante desde la visión del diseño. Ahí también entendemos que el adulto mayor para tener un buen trato necesita tener una buena comunicación con el ámbito de los familiares, de los amigos y permanecer en actividad mental y física. Entonces ahí está el gran desafío y hablamos del entorno del diseño para poder permanecer en nuestros hogares cuando somos mayores y tener respuestas desde el lugar ortopédico, desde la cubertería, desde el mobiliario, desde los aspectos de los dispositivos que necesitamos en la vida cotidiana. Ahí identificamos la inserción de los diseñadores en este campo. ¿Por qué? Porque acá están las soluciones edilicias, pero también las soluciones que tienen que ver con el diseño interior y también con el diseño de producto, diseño de soluciones para apoyar a la terapia ocupacional, como también los elementos ortopédicos que se utilizan para favorecer a los usuarios que están en una situación de capacidad o discapacidad, mejor dicho, a nivel temporario o permanente. Y también por una cuestión de vejez, de paso del tiempo. Entonces necesitamos, de alguna manera, repensar estos espacios y buscar el confort y la seguridad del adulto mayor. Por eso entendemos fundamental el hecho del diseño de aquellos espacios de interacción del adulto mayor, dar respuestas, como les decía, a la oportunidad de que el adulto mayor pueda tener mejor acceso al mobiliario, como también a la cotidianeidad de poder ser autónomo en cocinarse, en intercambiar con las personas con las cuales conviven su casa, teniendo una respuesta de privacidad. Por eso entendemos que estos espacios adaptados necesitan pensar en la vitalidad de las personas, porque todos vamos a ser mayores, pero no necesariamente para entrar en un edificio tenemos que tener una discapacidad cuando somos grandes. Todos podemos pasar por una situación de esta índole y necesitamos, modificar los mobiliarios y también instrumentar actividades que permitan, a través del diseño de distintos productos, que la persona mayor sea motivada a hacer actividades para cuidar su salud y su aspecto cotidiano. Por eso es tan importante que la persona que nos asiste sepa actualizarse y continuar su capacitación de manera continua y permanente. También entendemos, desde el espacio de una nueva investigación que estamos abordando sobre los derechos en la vejez a partir de la década del envejecimiento activo, entender que también hay personas que toman decisiones para vivir en pareja y que en realidad viven en parejas y se casan con personas de su mismo sexo, con lo cual también hay un cambio en los hogares, en los hogares que los reciben y que también no tienen por qué separarlos si la persona está unida o la persona tiene un afecto con alguien y quiere ir a vivir en una residencia para ser cuidada. Por eso nosotros entendemos que el envejecimiento activo nos permite también acceder a distintas instancias que tienen que ver con aquellos diseños que nos permiten una vida más saludable. Es fantástico ver en la moto al abuelo de Paolo en esta expresión, así que me pareció encantador que involucramos a nuestros adultos mayores en este proceso. También entender que el adulto mayor tiene el acceso al turismo para permitir la posibilidad de que sea transferido a una piscina y pueda gozar de ese tratamiento o de ese proceso de felicidad y gozo que es estar vacacionando. También la oportunidad de seguir estudiando, de poder acceder a nuevas posibilidades de potenciar sus capacidades, y también lo vemos acá a un señor que es un ícono de la locución como Silvio Soldán, también a Héctor Alterio, que muchos de ustedes lo deben conocer. O sea, permitir que las personas sigan trabajando y sigan generando acciones en las cuales vemos, por ejemplo, esta emprendedora japonesa que creó una app para comunicarse, porque ella como programadora no encontraba esas eficiencias. Entonces también incluí a mi madre comunicándose con su querida amiga desde España, viendo cómo la tecnología, a partir de lo que nos pasó en la pandemia, comunicó al adulto mayor con sus afectos. Por eso hablamos de buen trato. Hablamos de la oportunidad de que el adulto mayor siga comunicado en su vida cotidiana con sus afectos, con sus amistades, y que pueda seguir trabajando, como este ejemplo que vemos acá de Virginia. La oportunidad de seguir siendo parte de una sociedad productiva y activa. Lo mismo que la moda. El diseñador de moda tiene que pensar que lo que está haciendo también es crear moda para los adultos mayores, para que la elegancia siga vigente, y también aprender de todos aquellos que dedicados a la moda, en el área sartorial, como defendemos desde la Companat, el oficio de la sastrería y la alta costura, que puedan aprender con estas personas. Para finalizar, ponemos un ejemplo espectacular del ballet de las chicas, aquí en Buenos Aires. Muy próximamente van a volver otra vez a estar en el Teatro Broadway. El año pasado recibieron de la legislatura porteña la declaración de interés. Y son personas mayores que actúan, que cumplen sus sueños, que se suben a un escenario y que dan todo de sí. Y la verdad que esto es lo que queremos transmitir. La oportunidad de que el diseño se inserte en cada uno de nosotros desde el lugar de darnos cuenta que la longevidad activa con evolución dinámica es el proceso en el cual todos vamos a llegar, que tenemos que defender nuestros derechos y nuestra oportunidad de vivir una vida plena. Así que quiero agradecer significativamente el apoyo de todos aquellos que acompañan nuestra investigación. Y obviamente me siento orgullosa de que Pablo Bergo y María Alejandra Uribe sean mi co-equiper en esta investigación. Y agradecer a la Universidad de Palermo que publica nuestras investigaciones para que todos ustedes accedan a esta información. Así que muchísimas gracias a todos por la escucha. Y vamos a estar subiendo un video más ampliatorio para explicarles un poquito más abierta nuestra investigación para que ustedes puedan acceder a todo lo que hemos identificado desde la señal ética desde el diseño de interiores, desde la oportunidad de aplicar a las terapias ocupacionales, al diseño de productos ortopédicos. Así que muchísimas gracias a todos y felicidades por estar en este congreso que siempre nos permite seguir siendo investigadores del diseño en Latinoamérica para el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina, Amalia. Ahora, como les decía, vamos a hacer las preguntas al finalizar las exposiciones. Ahora quiero invitar, por favor, a Jorge Hernando Sánchez Munevar y a Johan García y a Amy Rodríguez, que van a disertar una ponencia que se titula el comunicador gráfico y la responsabilidad social como tendencia gráfica dentro de la oferta académica de los programas de educación superior en el área de diseño en Colombia. Muchísimas gracias. Les doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Sánchez. Yo soy docente investigador de la Corporación Universitaria Minipodios, docente investigador del programa Tecnología y Comunicación Gráfica y líder del Observatorio de Tendencias Gráficas Tingra, que se basa en hacer un análisis de cómo está el comportamiento de la industria gráfica en Colombia. En este caso, la ponencia que traen dos estudiantes que hacen parte del semillero, que son Amy Rodríguez y Johan García, tiene como título Análisis de las Tendencias en la Construcción de Programas de Educación Superior para una formación en comunicación gráfica, una exploración de enfoques pedagógicos y tecnológicos, una investigación que se basa en ver una propuesta de educación superior a partir de las tendencias que se están trabajando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, adelante, muchachos. Antes de empezar, quisiera destacar la importancia del diseño y la comunicación gráfica desde tiempo atrás hasta la actualidad. Por tal razón, es importante para aquellos que aspiramos cambiar el mundo desde la comunicación gráfica y el diseño, requerimos de un proceso educativo y de calidad. La intención del siguiente trabajo es buscar, identificar y analizar el espectro del sistema educativo en cuanto a la oferta de programas relacionados con el diseño gráfico en referencia a las tendencias gráficas actuales y cómo éstas influyen en brindar una educación gráfica de calidad para que los futuros profesionales podamos tener el conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñar una labor poderosa y con significado. Como mencionó anteriormente, la idea de este trabajo es poder tener una visión holística de los programas de los programas que se están ofreciendo actualmente en Colombia y de allí se desprende de nuestro objetivo principal. Es realizar una comparativa de los diferentes programas académicos de comunicación gráfica y diseño. Estos relacionados según el enfoque pedagógico y tecnológico de acuerdo con las tendencias nacionales e internacionales. y de éste se desprenden algunos objetivos específicos, como analizar, caracterizar y contrastar la información recopilada para lograr nuestro objetivo general. En los antecedentes, lo que se lleva de investigación, hemos recogido una limitada cantidad de información. traemos para esta exposición uno de nuestros referentes que consideramos oportuno en este caso mencionar y es Daniel Pineda, con su tesis, el diseño social desde la perspectiva del diseñador gráfico en Colombia. En la página 10, podemos ver que el término diseño social, en ámbitos del diseño gráfico, en Colombia aún tiene recorrido por delante, tanto en la proposición, planeación, ejecución, recolección de datos, como en términos culturales, ya que la carrera al haber nacido como una solución a una problemática meramente comercial no ha sido explorada a profundidad y en otros campos en los que definitivamente tiene cabida y puede aportar mucho. Este proyecto, el cual es de carácter fenomenológico, aplicado a un contexto social y educativo, al querer conocer la realidad de los programas de diseño y comunicación gráfica en la educación superior, se enmarca en la investigación cualitativa. Asimismo, es interpretativa porque otorga valor a las significaciones que tiene el sujeto acerca del objeto del conocimiento, con lo cual se puede llegar al desarrollo de un concepto, o un modelo, o también una teoría, o en el caso presente, una propuesta de pensión universitaria. Bueno, buenas tardes. En cuanto a la recolección de datos, dadas las circunstancias investigativas y de la envergadura del objeto de estudio, es imprescindible obtener información a partir de la técnica de investigación documental. Por ello, determinamos que serían tres fases, como muestra la diapositiva, a través del análisis temático como fase 1, de la categorización como segunda fase, y de la contrastación, finalmente, de los datos recolectados. Bien, con relación a la muestra, partiendo de las universidades colombianas y de los programas de diseño gráfico y tecnológico, universitario y tecnológico, definimos un muestreo probabilístico por conglomerados. Así que nosotros, en esta investigación, dividimos en dos grupos los programas analizar, basados en la universidad y en su naturaleza, bien sea pública o privada. Lo que quiere decir que, como muestra la ficha, de 59 instituciones, 53 son privadas y 6 son públicas, dando como resultado los dos grupos, compuestos por estas 59 instituciones. Bueno, gracias a la fase 1, la que mencionaba anteriormente, pudimos categorizar las áreas y componentes reiterativos en cada uno de los planes de estudio de las diferentes universidades. Los resultados fueron área de formación disciplinar, área de formación sociohumanística, área de formación investigativa y área de formación electiva libre e integral. Así que con esto es posible entender estas áreas como aquellas asignaturas que buscan la praxis, la investigación y la aplicación de teorías y enfoques hacia la elaboración y el pensar del diseño. También cabe destacar que estos componentes están regulados por el decreto 1330 de julio del 2019 y este decreto lo que busca en nuestra legislación es facilitar el proceso de acreditación académica y reglamentar las modalidades de estudio aquí en Colombia. Bien, como tendencias. Hasta el momento hemos logrado identificar tres tendencias gracias a las diferentes fuentes de información que hemos podido constatar. La primera es la responsabilidad social y ambiental del diseño para la sostenibilidad del siglo XXI, es decir, un enfoque responsable del diseñador como creador y consumidor en el diseño y la producción de la sociedad actual. Esto es convertirnos en un vínculo para el consumo del diseño de manera sustentable. Nuestra segunda tendencia es digitalización e instrumentalización del quehacer gráfico como fomento del diseño generativo, entendiendo que esto representa un cambio del paradigma en el modo de diseñar las cosas ahora mismo y se basa en la exploración de nuevos diseños, la innovación y la computación avanzada, que si bien todos los días va en constante crecimiento. Y finalmente, el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza está en educación superior en las áreas de diseño y comunicación. Sabemos, para nadie es un secreto, que esa tecnología nos ha impresionado a todos, pero esta no reemplaza la habilidad ni la perspectiva creativa de nosotros los diseñadores o comunicadores. Pues al final es la combinación de la inteligencia humana y la tecnología la que puede llevar a resultados excepcionales. Pues en este campo en constante evolución, que involucra de manera directa a las instituciones, a los docentes y el proceso de enseñanza con relación al uso de la herramienta y pues nosotros también como aprendices y la forma en la que asimilamos la información de esta nueva tendencia. Bueno, esperamos incluir más a partir de las fases que mencionamos anteriormente. Eso es todo nuestro contenido. Les agradecemos por la atención y por la oportunidad de dejarnos presentar nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues esta parte, como les decíamos, es un proceso. Digamos que la planeación de la investigación está para un año, entonces es un avance, no hemos llegado a las conclusiones. La idea es que al final los estudiantes generen una propuesta final de lo que tiene que ver con una malla académica a partir de las tres que se estén trabajando. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, Jorge. Bueno, agradecerles a Jorge, a Amy y a Johan por su presentación. Ahora quiero darle la palabra a Lady Alejandra Talero González, que ha preparado una disertación que titula Diseño reflexivo, experiencia gráfica en la construcción de imaginarios. Lady Alejandra, tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Un segundo ya. Comparto con la escucha. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Talero. Hago parte del programa de diseño gráfico de la Fundación Universitaria Los Libertadores. El día de hoy voy a hablar sobre la metodología de diseño reflexivo. Esta busca ser una experiencia que desde la comunicación gráfica oriente la construcción de imaginarios sensoriales en niños. Para ello, se plantea un objetivo que es diseñar una experiencia de comunicación gráfica que ayude a orientar la construcción de imaginarios emocionales y permita la transformación del individuo desde la primera infancia. Para aportar a este objetivo, se entiende que desde el diseño reflexivo, la pérdida es un acontecimiento que hace parte del proceso de vida y cada persona lo afronta de una forma diferente. Y para ello, se usa el tiempo como herramienta para convivir con la ausencia de un ser querido que ha fallecido. Al entender esto, se pone en desestabilidad los tres niveles de reacción emocional. Estos niveles empiezan desde el nivel cognitivo, que es donde se crean los pensamientos y los imaginarios sobre un sentimiento. Luego está el nivel físico, que es donde se externa de manera física los sentimientos, como en el caso de cuando estamos enojados, aumenta el nivel de temperatura. Y por último, está el nivel motor, que es ya cuando genera la acción de un sentimiento, como en el caso de gritar. También se entiende que cada persona es única y afronta y supera las pérdidas de una forma diferente. Pero en el caso de la primera infancia, es más complicado, ya que no tienen como un conocimiento claro sobre esos tres niveles emocionales. Por ello, es necesario pensar en una educación o una orientación adecuada sobre cómo llevar las emociones que desencadenan una pérdida desde la infancia, para que así sea más fácil en la edad adulta poder convivir con la ausencia de un ser querido. ¿Cuál es la importancia de expandir el diseño a través de esta metodología? El diseño gráfico busca, con esta metodología, busca mostrar que desde el diseño también se puede hacer un aporte a lo que es el manejo emocional y el duelo, ya que no es un tema que se trate principalmente desde el diseño, sino desde otras áreas de estudio. Del diseño reflexivo se ha hablado en el diseño gráfico, principalmente desde la perspectiva de Donald Norman, en su libro Diseño emocional del 2004. Sin embargo, Donald Norman toma este tema como algo más objetual, buscando cuál es la satisfacción que siente el usuario por determinado objeto y cómo éste lo hace ver frente a la sociedad. Por ello, para esta investigación, el diseño reflexivo lo que busca es crear un aprendizaje orientado desde el diseño gráfico para que las personas puedan reconocer y analizar sus emociones y así externarlas de manera adecuada. Para tener una base mayor para esta investigación, se utiliza lo que es una metodología. En esta se tiene en cuenta lo que es el marco teórico y el estado del arte. Para este marco teórico tenemos tres grandes temas como lo son el ser en primera infancia, el diseño sensitivo y el paradigma narrativo. Y en el estado del arte contamos con lo que son referentes de talleres y libros que hablan sobre el manejo emocional. Un ejemplo de ella es Lola y su rincón de emociones de una psicóloga colombiana que se llama Paloma Carvajalino, en donde se identifican las emociones en el cuerpo. Para dar base también a esta metodología, se crea un paso a paso. En este mapa podemos ver el paso a paso del centro hacia afuera. Este paso a paso es modular, es decir, no pasamos del paso 1 al paso 2 al paso 3, sino que se intercala según las necesidades del usuario. En este caso, el primer paso es la identificación. En la identificación se plantea cuál es el problema, se identifican las necesidades del usuario y se buscan las posibles soluciones. Aquí utilizamos conceptos como lo son principalmente el design thinking en sus primeras etapas, que son la de empatía, identificación y definición y de acción. También se utiliza lo que es la sociología del cuerpo y la psicología del color para entender claramente cuáles son las necesidades del usuario. En el siguiente paso está lo que es la caracterización. En esta se identifican las emociones y cómo se van a expresar de acuerdo a toda la información recolectada anteriormente. En el tercer punto, que es la supervisión, acá ya se identifican más claramente las emociones, que identificamos la emoción de la alegría, la tristeza, el miedo, el amor y la ira, que son las principales emociones a trabajar. Luego ya en la descripción se plantea una narrativa a trabajar en los talleres de identificación emocional y cuáles van a ser las actividades que van a acompañar estos talleres. Luego dentro de la verificación, que es el siguiente punto, es donde se llevan a cabo todos los talleres y se verifica que los elementos que lo acompañan sean los adecuados. Lo que se busca en estos talleres no es controlar las emociones ni tampoco encontrar como cuáles son las etapas exactas del duelo, porque cada persona pues afronta el duelo de una forma diferente. Lo que se busca es que las personas puedan analizar cómo son, cómo expresar sus sentimientos de manera adecuada y identificarlos claramente. En el segundo punto, está lo que es la interpretación, donde se hace un análisis del punto anterior y se empieza a trabajar en la creación de personajes y en la narrativa para el producto final. Por último, está lo que es el análisis. En este punto se busca que se haga una evaluación por parte de pares expertos para determinar si el proceso que se lleva está encaminado correctamente. ¿Cuáles son los posibles resultados dentro del diseño reflexivo? Encontramos que hay resultados sociales, resultados dentro del campo del diseño y como objeto gráfico. Como resultado social, esta metodología está enfocada en el usuario como individuo, como ser personal y no dentro de una sociedad, para que pueda analizarse y crear sus propios imaginarios. Ya como tal, en el campo del diseño encontramos que se busca crear una brecha más grande, por decirlo así, dentro de lo que es el diseño como servicio comercial y el diseño ya centrándolo en el diseño reflexivo con énfasis en el individuo, para que, como lo dije anteriormente, pueda analizar sus emociones y conocerse mejor a él mismo y así crecer. Y como objeto gráfico, el diseño reflexivo pues tiene múltiples salidas, como lo pueden ser murales o el diseño de espacio. Sin embargo, mi especialidad es el diseño editorial y por tanto, actualmente me encuentro trabajando en lo que es un libro ilustrado sobre las emociones que desencadenan una pérdida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, ahora nos encantaría darle la palabra a Gabriel Bergman, que tuvo problemas técnicos al comenzar. Gabriel Bergman Borges Vieira. No sé si ahora estás ya sin problemas. Bueno, como ya les decía antes, la disertación de Gabriel titula Ética profesional, directrices de conducta para fortalecimiento del design. Gabriel, tienes la palabra. Nuevamente estamos con problemas de audio. Vemos su presentación, pero no te escuchamos, Gabriel. Gracias. Gracias. esperemos un segundito que Gabriel resuelva no te escuchamos Gabriel me imagino que Gabriel se está desconectando para volverse a conectar esperamos unos segunditos a que vuelva a conectarse y seguimos con la ronda de preguntas después de su de su intervención tengamos un poco de paciencia por favor gracias 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 Gabriel creo que ya está conectado otra vez podemos probar Gabriel ahora sí te escuchamos gracias entonces vamos lá no te vemos ah vamos bien buen día Gabriel oye Gabriel no te estamos escuchando bien no sé si nos escuchas tampoco te vemos ¿te escucha ahora? ahora sí ah gracias voy a presentar una experiencia de sala de aula yo soy profesor de la universidad de Caxias del sur en el sur en el sur en el sur y estoy pasando en el sur en el sur astrologo de上 en el sur las escenas de woods Gracias. Gracias. Eu trago aqui essa reflexão de ética profissional, diretrizes de conduta para o fortalecimento do design. Como sabem, a área de design tem uma grande abrangência nas diferentes fases de atuação, design gráfico, design serviço, design de frutos, design de ambientes, design de interação, design estratégico. Então, isso acaba tendo uma diversidade também de especificidades de atuação profissional, o que gera uma dificuldade de clareza sobre como que o estudante ou o jovem designer se posiciona para o fortalecimento do design e para que a área se consolide como um grupo forte de atuação. Eu trago aqui com uma reflexão a importância de trabalhar em sala de aula com o tema de ética, valores, conduta individual, em valor dessa autorização e fortalecimento coletivo. Minha área de atuação é gestão do design e eu, como docente, há bastante tempo venho convivendo com essa dificuldade, especialmente no campo do design global. Então, junto com estudantes, no último semestre, na disciplina de fundamentos da gestão do design e inovação, fui produzindo um material, um guia, estabelece direitos de conduta para o fortalecimento do design. Esse documento traz orientações sobre os direitos e os deveres e um pouco de como o design deve se votar para que a área seja fortalecida. Nesse sentido, o nosso conceito é um conceito que vem da BDO, o design como um processo estratégico de resolução de forças, adiciona a inovação, constrói o sucesso dos negócios e leva a uma melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e ciências inovadoras. Esse documento, intitulado Diretrizes de Conduta e Ética para o Fortalecimento do Design, traz diferentes capítulos, sessões que eu rapidamente conto com vocês. Como objetivo, capítulo 1, é justamente orientar os profissionais para uma atuação global de design. No artigo 2, a questão da honra à profissão, contribuição para o desenvolvimento nacional, condução honesta e respeito às regras, a concorrência justa, a legislação, normas, deveres. O design deve demonstrar a direção público, contribuir para o desenvolvimento do país, valorização dos aspectos socioculturais para a proteção do meio ambiente, critérios de projetos ambientais, danos à natureza, avaliar a possibilidade, talvez, por novas tecnologias, utilizando materiais, processos que eu me trouxe em regras naturais. Em relação aos colegas, o designer deve empenhar para não cometer ou contribuir com injustiças, não usar de descortesia no trato com colegas, não fazer críticas ou alusões depreciativas ou demeritórias, não praticar qualquer ato que, indireta ou indiretamente, possa prejudicar destes tipos de interesses de outros profissionais, não solicitar nem submeter propostas contendo condições que constituam desleal competição de preço para os serviços profissionais. E, na outra sessão, aqui, tudo está bem especificado, esse material está disponível no Congresso também, caso tenha endereço de ler no detalhe. Ainda avançando o próximo tópico, em relação aos clientes e empregadores, uma série de itens, mais como orientações de conduta, a questão da ênfase na capacidade técnica e profissional, não aceitar instruções do cliente que impliquem infração contra o direito próprio de outras pessoas, em relação ao cliente, o designer deve manter e garantir sigilo das informações. Em caso de desligamento do projeto, informar com antecedência o cliente, para não prejudicar com os prazos. O tipo de projeto, produto ou serviço, deve ser mantido em caráter de exclusividade para aquele cliente. Na qualidade de consultor, perito, ou em alguma entidade representativa de classe, tem que se manter em parcial. Os honorários, tem uma série de questões também que a gente organizou, eu e os estudantes. Nenhum trabalho que não tenha devido a conversão financeira, em caso de prestação de serviços para instituições não lucrativas, e assim por diante. O próximo item, que é um item importantíssimo no nosso contexto de projeto, não só acadêmico, mas profissional, é a questão da ênfase no processo de trabalho. A questão da formalização, da prestação de serviço, organização de cronograma, calendário, além do cumprimento disso tudo. Essa transparência no uso de tecnologia, a exemplo da inteligência artificial. Contrato, cumprimento de contrato. Outro capítulo, capítulo 5, publicidade da atividade. A publicidade deve acontecer de maneira digna, impedindo toda e qualquer manifestação que possa comprometer o conceito da profissão, ou de colegas. Publicações relacionadas à atividade devem conter informações factuais verdadeiras, éticas, como competência, custo, qualidade. O designer pode permitir que os clientes usem seu nome para a promoção de artigos, produtos, por ele projetados, ou serviços por ele fornecidos de uma forma apropriada ao status da profissão. Não. Não deve permitir que seu nome seja associado à realização de um projeto que tenha sido alterado pelo cliente, o ponto de não ser mais da sua essência no seu trabalho original. O designer deve difundir os benefícios de corretas metodologias da atividade profissional em qualquer tempo. Aqui, nessa atividade, deu para ver o trabalho dos colegas, com uma ênfase muito forte na questão da metodologia projetual, tanto para design de interação, como design social, o design voltado para interação, sociabilidade. Então, a gente traz aqui também. E, para finalizar, só com recomendações adicionais, complementares. Como eu comentei, o material está disponível. Só para concluir minha fala, o contexto de gestão de elaboração no desenvolvimento decorre dessa experiência que eu mencionei de sala de aula, disciplina de gestão do design, recorrendo os códigos de ética no contexto nacional, como a política profissional da ADP, a gestão do design de produto, e, desculpa, o primeiro, desculpa, é da ABD, depois da ADP, e o conceito gerencial nosso, da WDA, ou design organization. A importância desse exercício nos diz bastante aqui no nosso contexto acadêmico, pela relevância de trazer à tona questões que são dúvidas dos estudantes e questões que, muitas vezes, a falta de informação ou falta de debate acaba ocultando essas situações corriqueiras, elementares do design, que, para profissionais, a gente sabe que já é bem usual, mas, para o cara que está entrando no mercado, pode suscitar algumas dúvidas. Muito obrigado. deixo de fazer sentido para vocês, e que querem tomar esses forços de organização no documento maior e a exposição. e, para a exposição de Gabriel, a exposição de Gabriel, concluímos a ronda de exposição. ahora quiero invitar a la sala por favor a que realice sus preguntas que yo se las voy a transmitir a los expositores bien, hasta que puedan hacer las preguntas o que se animen para romper un poco el hielo hay algo que me ha llamado mucho la atención evidentemente en esta comisión y entre otras cosas es que muchas de las exposiciones plantean la necesidad de que el diseñador del presente ya no tenga exclusivamente competencias de diseñador ¿no es cierto? por ejemplo en la exposición de Cristina Amalia veíamos que tenía que tener otro tipo de competencias de conocimiento de la salud cierta familiaridad con evidentemente temas geriátricos o podíamos ver en el caso de Alejandra también la importancia que puede tener el impacto social en el diseño la pregunta que quisiera hacerles a los expositores es hoy día se le exige al diseñador que sea un profesional transdisciplinar ¿qué tipo de competencias creen que son importantes? creo que en la exposición de Jorge, de Joana y Amy ya se veía la necesidad de que tengan cierto conocimiento sobre responsabilidad social hoy día cuáles son los desafíos de los diseñadores y qué otro tipo de competencias que no necesariamente se están enseñando creen que se deberían enseñar hoy día en las universidades o en las casas de formación de diseñadores digamos que en el caso de la investigación que venimos trabajando y aunque bueno pues ya pasó ya tenemos una nueva normalidad por llamarlo de cierta manera pero pues uno de los factores principales y que se ha venido evidenciando con la investigación tiene que ver con con cambios que ha tenido el diseño a partir de la pandemia y todo lo que surgió después de la pandemia uno de los temas que se hablaba es una de las tendencias que se manejan es el diseño que va enfocado a ser el aporte a la sociedad entonces el aporte el diseño medioambiental el diseño sostenible toda esta clase de cosas que impactan y complementan el saber del diseñador digamos que se han presentado muchas muchas plataformas no solamente ya sustratos físicos como una línea gráfica sino también líneas digitales pero también es empezar a mirar esos ejes medioambientales el diseño ecosostenible y obviamente no es para nada no podemos tapar todo el tema de empezar a adaptar el diseño a toda la tendencia de realidad aumentada de inteligencia artificial que se está trabajando no verlo como como una solución a los problemas sino como un aporte que se haga si bien Johan por ejemplo lo decía en la parte de la intervención de él esa mezcla entre el manejo de la inteligencia artificial y el conocimiento y el saber del diseñador que tiene que estar muy bien complementado genial si Cristina bueno voy a bajar la mano así ahí está bueno quería agradecer Andrés que mencionaras también nuestro trabajo lamento que no haya podido observar la presentación porque teníamos visualmente esta mirada que nos permite a través del objeto los disparadores para entender estas realidades voy a preparar un video especial para que podamos quizás más amplio para que podamos ver estos contextos así que los interesados pueden escribirnos ya puse mi dato de contacto en el chat una de las cosas me parece sumamente interesante la reflexión de que ciertamente siempre el diseño fue interdisciplinar lo que pasa que ahora nos estamos dando cuenta de articularlo desde la academia el concepto de la praxis profesional que es lo que sostenemos desde la asociación latinoamericana de diseño que es una organización de organizaciones sobre todo porque también incluye la academia y lo que le pasa al profesional que está trabajando en el ámbito de la legislación que condiciona esas legislaciones que condicionan hacen obligatoriamente a que nos informemos con el departamento legal y con el departamento que analiza las distintas reglamentaciones los protocolos esa palabra que hemos incorporado todos los ciudadanos a partir de la pandemia y que nos hace instrumentar nuestro trabajo en función de esos condicionamientos que muchas veces son universales por eso hablamos de diseño universal porque se han puesto de acuerdo especialistas para determinar cuáles son las estructuras edilicias en función de esos cánones determinados de ingeniería donde también se piensa en el uso el diseño no debe ser una obra de arte para apreciar sino debe ser una solución para ponerla en función de la sociedad y de la sociedad que sabe que consumir diseño no tiene que ser costoso sino que lo que tiene que ser es accesible para permitir la inclusión hablar de inclusión es hablar de accesibilidad en todos los conceptos ya sea en el ámbito incluso de la academia donde tenemos que tener los sanitarios preparados para que cualquier persona pueda ingresar un escritorio donde incluso sea para zurdos que lamentablemente a veces tienen que estar lidiando con usar una plantilla de madera aplicada solamente al lado derecho estas son soluciones concretas que tienen que ver con observar esa capacidad del niño que mira y pregunta creo que la academia se tiene que replantear fundamentalmente la pregunta esta es la duda principal que nos tiene que mantener vivos hasta el último día de nuestra vida replantearnos el porqué de las cosas cómo dónde de cuándo de qué manera y con quiénes porque esto es la exigencia que se convierte en política de Estado la política de Estado surge del pensamiento de interdisciplinar no nos damos quizás cuenta de la usina que nos está permitiendo la Universidad de Palermo en este instituto que está creado con la idea de que a lo mejor tenemos pocos minutos para contar lo que hacemos pero estamos poniendo en valor lo que estamos haciendo una de las cosas es el reconocimiento social a ese trabajo que muchas veces ni siquiera es pago entonces eso también involucra la importancia de poner al ciudadano de a pie interesado también en hacer parte de nuestro trabajo ¿por qué? porque en realidad es la manera de popularizar el conocimiento hoy cualquiera puede crear conocimiento a través de una plataforma entonces la diferencia es encontrar cuál es la forma de instrumentar la mejor manera posible de vivir en una sociedad sostenible justa y equitativa eso creo que se ha visto en varias de las comisiones que estamos teniendo estos últimos años y esa es la diferencia así que les agradezco muchísimo los aportes y la valoración del tiempo dedicado a la tarea porque todos hacemos esa diferencia muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Cristina no sé si alguien más quiere apuntar algo bien justamente en esta comisión se hablaba de diseño social de diseño inclusivo y evidentemente de diseño reflexivo justamente si quieren son adjetivos que complejizan lo que tradicionalmente o bueno lo que quizás superficialmente se relaciona con el diseño algo que me parece muy importante y que ya tanto Cristina como Jorge lo planteaban que me gustaría que lo debatamos un poco es una sociedad como la actual en América Latina que le debemos exigir al diseño o sea cuáles son los retos del diseño de una sociedad como la que como la que vivimos ahora en un continente tan complejo como el latinoamericano a mí me parece que es un tema digamos que es un complemento de los saberes que tiene el diseñador pero a partir de todo esto y de darnos cuenta como el diseño aporta a la sociedad es empezar a generar propuestas de diseño responsables teniendo en cuenta que ya nos dimos cuenta valga la redundancia de cómo influye en la sociedad del diseño de lo que se puede hacer con una propuesta gráfica de lo que se puede hacer con un libro con un afiche con diferentes piezas gráficas es la responsabilidad que tenemos y ese aporte como diseñadores no solamente de crear piezas gráficas que sean atractivas estéticas visualmente sino también que hagan un aporte y que ayuden a un cambio a una mejora lo que decía Cristina en el tema de un grupo social específico en cuanto a los grupos de las minorías en cuanto a diferentes tipos de temas incluso ya se está viendo como la señal ética ha cambiado y se hace ya con inclusión con poblaciones que tengan algún tipo de discapacidad entonces es eso empezar a complementar el conocimiento que tenga un diseñador de la parte del saber hacer del saber saber y también de cómo lo puede aportar a la sociedad o hacer un buen uso de ese conocimiento en la sociedad muchas gracias Jorge si alguien más en la mesa quiere decir algo algo que me parece importante es que y justamente Ailton lo planteaba que tiene que ver con la satisfacción del individuo evidentemente estamos pensando en satisfacer necesidades sociales grupales pero también hay esta necesidad de que el individuo se sienta satisfecho con su experiencia cuando hablaba del UX design Ailton no sé si nos puedes hablar un poco de cómo puedes lograr este equilibrio entre la satisfacción general e individual o singular cómo satisfacer a un individuo distinto en una sociedad que evidentemente es heterogénea yo creo que el UX el UX design es un elemento de gran importancia porque él abrange una serie de condicionantes que va a entender de fato cuál a necesidad cuál a dor que el usuario tiene con relación a aquel servicio a aquel producto a aquella interface yo creo que a partir del momento que se trabaja con la cuestión de empatía que se busca se colocar en lugar de la persona y entender realmente cuál es la su necesidad de fato eso va a hacer con que las cosas se tornan mucho más palpables y este producto tiene una garantía de vida mucho mayor que de repente si no pasar por ese crivo la importancia de você crear un grupo de personas un grupo multidisciplinar de modo que esas personas possan cada una no seu cuadrante estar trabalhando num bem comum ou seja a pessoa o 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 e trazer e fazer testes constantes e saber ter uma linguagem muito própria para que a pessoa possa entender e não se perder na hora de uma interface seja no site seja num aplicativo isso isso é algo assim que vai facilitar a vida que vai fazer com que as pessoas possam ganhar fidelidade né as pessoas acabam se sentindo abraçadas pelo fato de estarem de fato obtendo um produto ou utilizando um serviço que realmente possa se sentir evidenciadas que possa sentir felizes em estar praticando e não simplesmente ser algo descartável que simplesmente só utilizou uma vez e você joga para lá né então a importância do X na vida né seja do designer de digital de produto de serviços é algo assim extremamente fundamental e essa equipe multidisciplinar pode de certa forma contribuir de uma forma muito mais efetiva para que esse trabalho seja bem resolvido muitas gracias justamente nos comentários Paulo Bergomi que que colaborou na investigação que nos apresentou Cristina assim um comentário que me parece interessante e ele fala justamente do momento que chegou o momento de um desenho com uma visão periférica evidentemente no desenho há como escolas muito tradicionales que são occidentais como hoje dia pode enriquecer esta visão periférica esta visão desde América Latina ao diseño global como desde nossa singularidade podemos compartilhar qual pode ser a fuente para esta singularidade para esta visión periférica não sei hago a pergunta igual abierta a mesa eu eu acho fundamental que a incidência que podemos generar para esta visión individual e a vez que vai crescendo según a idiosincrasia de cada sociedade não podemos unificar porque todos somos diferentes a problemática é que estamos falando sobre adultos maiores porque nos dimos cuenta de que en realidad teníamos que tomar conciencia de que todos llevamos un viejo adentro concretamente pero esto no hay que mirarlo de manera despectiva sino lo que hay que observar que todos necesitamos de alguna manera ayudas concretas que el diseño nos puede dar y cuántos puestos de trabajo que es lo que estamos hablando en esta comisión cuántos puestos de trabajo se abrirían en función de que nuestros esto es muy concreto porque también tiene que ver con el desarrollo y también con el pensamiento de la utilización de los recursos y el capital humano o sea el recurso físico y el capital humano son dos cuestiones a capacitar acá por eso también es interesante que la academia genere quizás algo bastante visionario que tendría que ver con abrir sus puertas para que todo este capital formativo que estamos generando con los distintos cuadernos publicaciones de actas de diseño publicaciones de reflexiones docentes sean accesibles que la biblioteca sea accesible yo recuerdo que una de las cosas que me pasaron de niña es solicitar un vagón de tren de avión para ponerlo en la plaza y poder tener la oportunidad de que nos pudiéramos llevar el libro en papel o tener la posibilidad de consultar y eso es lo que nos abre también la cultura el generar el acercamiento y el respeto por la cultura de todos nosotros y la oportunidad de que esa cultura nos acompañe por el resto de nuestra vida facilitándonos el camino y el acceso a la información y a la vida en la otredad el otro es nosotros esto es importantísimo porque a veces nos vamos en la técnica y en la teoría pero no ponemos en la práctica la realidad de lo que pasa en el aula entonces el generar profesionales que sean capacitados para resolver lo que está diciendo Paolo esa visión periférica de lo que está ocurriendo para que no haya frustraciones al recibirte de tener un diploma que te garantice que vos puedas hacer lo que realmente te gusta porque elegiste aprender esa tarea esto es lo que tenemos que hacer que se garantice para que nuestros estudiantes no se tengan que ir de nuestras fronteras a buscar una vida diferente es el gran problema que tenemos en Argentina perdemos talentos la fuga del talento es muy terrible eso así que el territorio como dice Paolo en el chat el territorio de la calle es lo que hay que aprender a salir del aula para vivenciar la realidad que nos rodea y eso nos compromete como ciudadanos formación ciudadana formación consciente y tener aliados estratégicos en estos organismos internacionales para apoyar en ese crecimiento lo que el otro hace bien y modificar lo que se está haciendo mal eso es el reconocimiento de lo que es la huella humana eso es lo que nos está proponiendo la agenda 2030 la huella humana de lo que nosotros con nuestras acciones con nuestras decisiones en la simple cotidianeidad de decir qué consumo estamos marcando esa diferencia yo creo que este es el gran debate diseño consumo y qué hacemos con aquello que una vez que se dejó de usar vuelva a tener una reutilización este es otro concepto después también esto por qué lo digo porque hay algo que no se habla qué hacemos con los pañales que despertamos porque los adultos mayores va acompañado de eso porque las personas que están involucradas en atender adultos mayores son las que menos ganan y además también hablamos del buen trato al adulto mayor pero también del adulto mayor es a quien te atiende porque también a veces nos convertimos ya sea como familiares como personas que atendemos a personas mayores en alguna institución que ya no se llama más geriátrico sino que se llaman hogares hogares donde las personas pueden convivir y tener una vida activa que ese es el objetivo y no un depósito de personas mayores esto es lo que hay que entender personas mayores y personas con discapacidad discapacitados legalmente son aquellas personas que no tienen derecho a decidir sobre sus propios bienes y su propia vida la persona con discapacidad puede tener la oportunidad de rehabilitarse y de volver otra vez a sus condiciones naturales esto es lo que también es el lenguaje que la ley está de alguna manera poniéndonos visible y esto sale de la academia de nosotros este es el gran aporte gracias muchas gracias Cristina eso sí alguien más tiene algún comentario creo que una de las preocupaciones fundamentales de esta mesa tenía que ver justamente con esta suerte de formalización del trabajo de garantizar un trabajo digno y evidentemente lo que puede estar relacionado también con prácticas éticas a nivel profesional justamente en una sociedad con las características que tiene esta en la que hay una liberalización del mundo laboral profunda ¿cómo podemos garantizar que el trabajo del diseñador sea un trabajo digno y evidentemente que las condiciones sean condiciones dignas? quizás justamente Gabriel ha reflexionado mucho sobre eso no sé si quisieras comentar algo pero sin duda también creo que en el trabajo que hicieron Jorge Johan y Amy podríamos encontrar como aristas interesantes pero Gabriel no sé si nos quieres comentar algo no sé si no sé si en la sala de aula leí para que el curso también con previsión de las normas con de design para que el curso sea un curso de design de design de local para que se sea un servicio para que el producto para que el se te está yendo la conexión esta vez un poco entrecortado se te corta el sonido ahora ahora no te escuchamos lo siento mucho Gabriel lo siento no sé si si Jorge ustedes tienen alguna algún comentario con relación a esta suerte de regularización laboral el tema el tema el tema de hecho acá en Colombia pues es muy complejo a nivel salarial no se está trabajando bien y más digamos que el reto que tenemos nosotros en la academia es formar estudiantes que sean muy integrales si bien cada estudiante tiene la posibilidad de decidir qué le gusta más si la parte editorial si la parte de multimedia si la parte de aplicaciones digamos que cada uno tiene una disciplina diferente que trabajar pero no por eso dejamos de lado los diferentes saberes y se generan estudiantes muy completos pero está pasando algo que se viene trabajando casualmente tuve una reunión esta mañana con el ente regulador de las artes gráficas aquí en Colombia que es Andigraf donde se habla de eso de cómo se puede empezar a regular a regularizar por de alguna manera el tema salarial y la pieza también ética porque en este momento estamos viendo no sé convocatorias laborales donde dicen que buscan un estudiante que sepa hacer páginas web que sepa manejar redes sociales que sepa diseñar que sepa diagramar por salarios que son irrisorios que no se gana ni siquiera una persona que haga la mitad de la labor entonces se está empezando a trabajar se está empezando a estandarizar por eso mismo que se ha venido trabajando esa responsabilidad social que tenemos con los estudiantes que tienen la empresa con la sociedad para empezar a buscar cómo se regulariza y se valora realmente el saber del diseñador magnífico Karen te escuchamos bueno respecto al tema que acabas de nombrar pues digamos que la investigación que se lleva a cabo en este momento dentro de la universidad va muy ligado a este tema de de cómo estandarizar las condiciones que queremos tener como profesionales de diseño digital ¿no? entonces más que solo diseño digital es como el diseño como tal en Colombia ¿no? el tema de poder darle una profesionalización una regulación que pues lógicamente permita ese tipo de cosas salarios labores porque como comentaba Jorge hay ofertas de trabajo que se extienden demasiado en las tareas a realizar piden que un diseñador tenga una amplia variedad de de saberes de como de que haceres a realizar pero no compensa el salario pues este tipo de funciones y demás entonces sí desde esta investigación lo que se busca es esto poder aprovechar que por medio de la profesionalización de una regulación en conjunto digamos como tal con universidades con profesionales de diseño se pueda llegar a un acuerdo respecto a las necesidades que tenemos en este momento como diseñadores la transversalidad que tiene la carrera en distintas disciplinas y cómo podemos ajustar según digamos que cada profundización de cada uno que todo sea lo más justo y lo más digamos que idóneo para todos que digamos que el profesional pueda ejercer lo que sabe dentro de su línea de profundización como multimedia como diseño 3D como gráfico como lo que se dedique pero que para todos lo que realice sea completamente justo y pues digamos que así mismo entre colegas nos colaboremos mucho en ese sentido porque también pasa el tema de al no haber esa regulación pasa que hay profesionales que pueden ofrecer el trabajo que hacen o realizan otros a menores costos con menores condiciones eso también daña muchísimo los mercados daña muchísimo la profesión y no permite que digamos al terminar la carrera pues se sienta como tal compensada la persona que estudia la carrera y eso desmotiva bastante también genera decepción genera muchísimas consecuencias adicionales entonces digamos que por eso se enfoca y se quiere lograr a través de la normativa permitir que todo el tema de diseño en Colombia sea un poco más justo y más equitativo para que se siga promoviendo porque realmente el auge que tiene y la importancia que está tomando actualmente es algo que se debe aprovechar y debe ser pues de beneficio para todos los que lo ejercen muchas gracias si alguien más quiere comentar quizás Gabriel podemos retomar tu participación si ya funciona el micrófono no lo sé uy no te escuchamos totalmente lo siento lo siento Gabriel pero bien entonces algo justamente que ustedes mencionaban Karen hace un ratito tiene que ver con la inclusión de la de la responsabilidad social en la formación ¿qué implicaría? porque digamos podemos hablar de responsabilidad social como un concepto también medgamorfo ¿cierto? o sea depende de las perspectivas en una realidad como la colombiana y podemos transpolar eso a América Latina ¿qué es lo que se debe enseñar en responsabilidad social? ¿qué es lo que debe aprender un diseñador latinoamericano en el siglo XXI sobre responsabilidad social? bueno pues principalmente la universidad se enfoca mucho en todo el tema social y ambiental principalmente entonces digamos que más allá de que sea solo en la universidad sino a nivel general principalmente está el tema de los códigos de ética ¿no? el tema de que todos tengamos como estas pautas de como relacionarnos a nivel social con las personas como a través de los diseños podemos impactar socialmente a las personas el tema de poder validar que impactos positivos y negativos pueden llegar a tener nuestros proyectos de diseño frente a distintas comunidades según las situaciones que investigamos también para realizar estos diseños ya que hay diseños que pueden digamos traer beneficios para distintas empresas digamos el tema de la moda un ejemplo realizamos un diseño una campaña de diseño para una empresa de moda que se enfoca en personas con cierto estereotipo de cuerpo hay que saber también ver cómo esto impacta a otras personas que se salgan de este estereotipo que estamos manejando en esta campaña de diseño y ver cómo podemos minorizar los impactos que podemos traer a través de ella entonces digamos que ahí la ética va muy de la mano con estos proyectos desde el diseño y desde la universidad siempre se ha enfocado mucho en este tema de ser lo más éticos posibles dentro de la investigación analizar toda esta parte social que tenemos a través de lo que comunicamos y lo que desarrollamos porque así como podemos estar dándole soluciones a un grupo de personas también podemos estar generando conflictos en otras entonces la idea es también tener eso en cuenta como dentro de la responsabilidad de lo que realizamos y poder aminorar lo más que se pueda estos impactos negativos hacia las personas que quedan digamos que hacia un lado de lo que desarrollamos muchísimas gracias justamente sabemos que el diseño en general cumple un rol fundamental a la hora de forjar imaginarios y justamente Alejandro nos hablaba de eso y evidentemente cuando estamos hablando de diseño estamos hablando perdón de imaginarios podemos hablar de imaginarios sociales o de imaginarios nacionales o de imaginarios colectivos etcétera a el diseño reflexivo digamos como un dispositivo de construcción de imaginarios me parece muy interesante cómo abordas también el elemento de recuperación de la memoria cuán importante puede ser el diseño a la hora de hacer esta suerte de recuperación de la memoria bueno nosotros pues nos referimos a la memoria y hacemos énfasis en que este es un trabajo que pues embarca otras áreas porque pues siempre hablamos de que la psicología la pedagogía utilizan el diseño para comunicar lo que ellos quieren en el caso de las emociones estas son carreras que utilizan siempre mucho el diseño incluso la sociología utiliza el diseño para comunicar sobre las emociones entonces lo que se quiere con esta investigación es ver que desde el diseño también se puede hacer un aporte no solo desde la parte pedagógica y sociológica que pues obviamente tienen que estar por decirlo así en conjunto porque pues para llegar a una solución emocional se tienen que tener en cuenta pues estas áreas también entonces la idea es que desde el diseño se aporte también a lo que es el nivel emocional y utilizamos el recuerdo porque pues se está hablando de duelo y para pues superar este proceso es necesario recordar ¿no? pues tener presente todo eso que se vivió con esa persona pues para no enmarcarse como tal en lo negativo de que ya no está sino también pues en todo lo positivo que se vivió con esa persona que se tenía como ser querido magnífico gracias Alejandra bien si no hay ningún otro comentario o si no hay preguntas del público creo que hemos tenido una muy muy vital charla con todos ustedes agradecerles a todos quienes nos han acompañado nuevamente invitarlos a las a las otras comisiones todas son muy interesantes y creo que como lo señalaba Cristina este es un espacio absolutamente privilegiado para que podamos compartir experiencias visiones y reflexiones no solamente sobre el diseño sino sobre el diseño desde América Latina y creo que ese espacio no es gratuito es realmente algo a lo que a lo que a lo que le debemos sacar muchísimo provecho agradecerles y sobre todo por socializarlas pues como dice Cristina al final cabe este tipo de espacios en los que podemos comunicar socializar son esenciales para poder construir una sociedad más sólida y evidentemente una América Latina que reflexione sobre el diseño de manera profunda propositiva agradecer a la Universidad de Palermo agradecerle a Cane por haber hecho las condiciones de moderadora y por toda la información que nos ha ido compartiendo en el chat y creo que con eso podemos despedirnos a menos de que alguien tenga algún comentario más si no hay más agradecerles nuevamente y bueno hasta la próxima muchas gracias muchísimas gracias feliz día para todos muchas gracias felicidad muchas gracias saludos a todos gracias por los aportes en el chat gracias por la moderación Andrés gracias a Alejandra y a todos los que hemos podido tener la oportunidad de expresarnos y a todos los que han tenido la oportunidad de sumarnos aportes y los que nos han acompañado en esta comisión muchísimas gracias por la respetuosa escucha y por pensar juntos que ese es el tema el desafío es los horizontes sucesivos como siempre decimos desde la asociación latinoamericana de diseño aladi construyamos el futuro a partir de un compromiso profesional desde cada uno de nosotros gracias muchas gracias